En una pequeña y apacible localidad del sur de España, arranca una historia indescriptible, una historia que me ha llevado muy lejos y que quiero compartir con usted, una historia vaya por delante cuyo final está aún por escribir. Acompáñeme y juzgue por sí mismo. Todo empezó una luminosa mañana de julio. Dionisio Ávila es un hombre sencillo, muy querido y respetado por sus paisanos. No sabe leer ni escribir. Su vida ha sido igualmente elemental, el campo, la familia y los amigos. Hasta que un día surgió la sorpresa. Fue al mediodía de aquel 16 de julio de 1996. Siguiendo la costumbre, Dionisio emprendió su habitual paseo por las afueras del pueblo. Le acompañaba su fiel perra, Linda. Ocurrió al llegar a lo alto de la Loma de los Barrero, a poco más de medio kilómetro de los Villares. Linda se mostró inquieta. En el lugar se percibía un absoluto silencio. Al principio desconcertado, el testigo no supo qué hacer. Linda había desaparecido. Pero Dionisio continuó observando. ¿Qué era aquello? Sobre el cerro, flotando a 30 o 40 centímetros del suelo, acababa de aparecer un extraño objeto. Medía tres o cuatro metros de diámetro y presentaba una cúpula en lo alto. Era brillante como el cristal. Por debajo se escuchaba un ruido sordo. Movido por la curiosidad e ignorante de la naturaleza de lo que tenía ante sí, Dionisio decidió caminar hacia el aparato. Lo rodeó despacio, observando atentamente. En la cúpula descubrió seis ventanillas similares a los ojos de buey. El testigo estuvo muy cerca, quizá a medio metro de la nave. Tentado estuvo de tocarla, pero no se atrevió. Y de pronto, mientras caminaba alrededor del objeto, el desconcertado Ávila observó algo en un lateral de la brillante cúpula. Eran unos no menos extraños símbolos. Algo que le recordó un emblema. Algo que Dionisio describió como palo, cero, palo. Sin terminar de comprender, finalizó la inspección y relativamente tranquilo se dirigió al pie de una encina con el propósito de descansar. Pero la singular aventura no había terminado. A los pocos instantes, cuando Dionisio Ávila se hallaba a cuatro metros del resplandeciente objeto, volvió la cabeza y los vio. Eran tres seres. Se encontraban de pie junto a la nave. Eran altos. Vestían unos buzos ajustados e igualmente resplandecientes. Sus ojos eran rasgados y los rostros muy hermosos. Estaban alineados e inmóviles con las miradas fijas en Dionisio. Fue entonces cuando empezó a sentir miedo. Súbitamente, sin que el testigo supiera de dónde partió, surgió en el aire una pequeña luz. Lo que Dionisio definió como un lucerillo. Algo similar a la luz de una bicicleta. Misterioso objeto fue a caer directamente a los pies del asombrado anciano. Ávila no lo dudó. Se agachó y tomó el pequeño objeto. Pero, oh sorpresa, el lucerillo ya no era una luz. Era una piedra. Una piedra esférica con la superficie grabada por unos enigmáticos símbolos. Y entre esos signos, algo que Dionisio ya había visto en la cúpula de la nave. Palo, cero, palo. Cuando nuestro hombre, atónito, acertó a levantar la vista de la piedra, allí, en la loma, no había nada. Seres y naves se habían esfumado. Y presa de un pánico incontenible, terminó huyendo, refugiándose en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese mismo julio de 1996, el destino quiso que me encontrara en Egipto. Pero aquel no fue un viaje normal y corriente. Misteriosamente empujado por una serie de extrañísimas casualidades, me vi obligado a demorar la prevista ascensión al Sinaí, la montaña sagrada. Y mi esposa y yo decidimos relajarnos, buceando en las cristalinas aguas del Mar Rojo. Todo transcurría con normalidad. Recuerdo que me alejé de Blanca y de pronto, al volver a la superficie, la vi gesticular. Al llegar a su altura, el corazón me dio un vuelco. Sangraba abundantemente por su pierna izquierda. Al parecer, se había cortado con uno de los afilados corales. Y entre lágrimas fue a mostrarme una de las manos. Había perdido un anillo de oro. Al sentirse herida por el coral, instintivamente llevó su mano a la herida. Fue cuestión de segundos. Al sacar la mano del agua, el anillo de oro ya no estaba. No tardé en comprender que la búsqueda del anillo era una labor poco menos que imposible. Y de pronto, sin saber cómo ni de dónde, se presentó ante nosotros un individuo joven. Me pareció egipcio, pero no podría asegurarlo. Y en inglés, con evidentes prisas, apremió a mi mujer para que saliera del agua. Es más, sin interesarse por la abundante sangre que emanaba de la pierna, la tomó por la muñeca, arrastrándola hacia la orilla. A mí, sencillamente, me ignoró. Todo su afán era sacar a Blanca de la mar. ¿Pero por qué? ¿Quién era aquel extraño personaje? Las respuestas a estas interrogantes llegarían poco después. Los vi alejarse e, incomprensiblemente, en lugar de seguirlos e interesarme por la salud de Blanca, di media vuelta. Y, movido por una fuerza que no he conseguido explicar, me sumergí a la búsqueda del pequeño tesoro. Buceé en círculo, descendí una y otra vez, explorando las agujas de coral y los paños arenosos. Pero, tal y como imaginaba, el anillo no apareció. Una hora más tarde, el frío, el cansancio y la lógica decepción me obligaron a desistir.